Andrea del Pilar y Valeria De vozante de alegría Aquí hay un cofre con mil canciones Lo que siento es tan hermoso Lo que ahora siente mi vida Va más allá de las ilusiones Esto hay que experimentarlo Para tener la certeza Y valorar lo que da la vida Tú tienes que disfrutarlo Y así gritarlo con fuerza Gracias Señor por tus maravillas Si tú me diste un corazón Con él yo te voy a adorar De gritar en cada canción Señor sin ti no valgo nada Con tus dedos pintaste el mar A las montañas diste el color Me diste el talento de cantar Ahora vives en mi corazón En mi hay un deseo inmenso De recuperar el tiempo Que perdí lejos de ti Te pido que me perdones Tú conoces mis razones Y sabes lo que yo fui Médicos Juan Bernardo Arista Y Robert Aramendi Gustavo Gutiérrez Son tantas las cosas bellas Que Dios ha dado a mi vida Que me emociono solo al pensarlo Quitó de mi alma las penas Y me curó las heridas Que me dejaron tiempos pasados Cambió mi lamento en baile Y en alegría mi queja Restituyó lo que había perdido Y hoy solo pienso encantarle Y darle gracias sincera Gracias Señor por estar conmigo Y si me diste una mujer Con ella te voy a adorar Con ella yo te serviré Hasta cuando llegue el final Con tus dedos pintaste el mar A las montañas diste el color Me diste el talento de cantar Y ahora vives en mi corazón En mi hay un deseo inmenso De recuperar el tiempo Que perdí lejos de ti Te pido que me perdones Tú conoces mis razones Y sabes lo que yo fui Con tus dedos pintaste el mar A las montañas diste el color Me diste el talento de cantar Y ahora vives en mi corazón Me diste el talento de cantar Y ahora vives en mi corazón Mano entre el Cristo Torres Y su rey Y ahora vives en mi corazón 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 Gracias.